Dejar las tinieblas, Señor, y adquirirse a la vida y a la luz. Señor, te declaramos el Señor de la Trinidad, aleluya. Te declaramos el Dios omnipotente, el Dios de la Trinidad. Te declaramos el Dios eterno, el Dios altísimo, Jehová. Y declaramos tus propósitos santos sobre esta ciudad, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, todavía tú puedes salvar, todavía tú quieres sanar. Todavía, Señor, el brazo de Jehová no se ha cortado para hacer el bien. Y esta iglesia lo cree, Señor. Esta iglesia, Señor, lo profesa. Esta iglesia, Señor, lo proclama. Que el brazo de Jehová aún no se ha cortado para sanar, aún no se ha cortado para salvar. Que el brazo de Jehová aún está dispuesto a hacer el bien por la humanidad. Y a favor de sus pueblos, cuando se viene delante de ti. Declaramos tu favor en este día, Señor. Te declaramos tu favor, te declaramos tu gracia, te declaramos tu bien sobre esta ciudad. Y te proclamamos, Señor. Te declaramos, Señor. Te declaramos, Señor. Jesús, el Señor de la Trinidad. No solamente para decirlo de una pancarta, pero para vivirlo, Señor, en nuestras vidas, oh Dios. Te declaramos el Señor de esta ciudad, oh Dios. Y por nombre de la Trinidad, declaramos que el Padre todavía crea, aleluya.